Grupo Hoy me encuentro enamorado De una dama muy bonita Que me llama y que me invita Siempre tenerme a su lado Me tiene tan hernizado Con su cara y su sonrisa Que cada vez que me tira A mi me deja enamorado Enamorado, enamorado Estamos enamorados Enamorados, enamorados Enamorados, enamorados Enamorados, enamorados Enamorados, enamorados Yo soy tu negro que te quiere Tú eres la que me domina Y estás todas las mujeres Para tener la más bonita Y lo que más te enamorado Enamorados, enamorados ¿Cómo? Y el que más te enamorado Enamorados, enamorados ¿Qué se sienta? ¡Vamos! ¡Uh! ¡Sabor! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dice! En este mundo para mí eres lo más bello Que tal momento yo he podido con tu mujer Por eso cada día que pasa más te quiero Es algo que yo solamente puedo ver Por eso cuando no te veo Yo te prefiero con mi única mujer Por eso cuando no te veo Yo te prefiero con mi única mujer Te voy a entregar mi vida Porque tú te la mereces Mi corazón se estremece Cuando beso tu boquita Te he basado entre mis sueños Yo te prefiero de verjita Con tu sencilla y este niña Me inspiras que tú te quiero Que te enamorado ¡Eh! 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 Que estamos enamorados 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 ¿Cómo? Que la tamtera enamorados 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 ¡Uh! Que estamos enamorados 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 ¿Qué se sienta? Aquí ¡Ahí se llama un play! ¡Dice! ¡Uh! Que tu negro que te quiere Todo es la que me domina Entre todas las mujeres Para ver la más bonita Cintura Cinturita Cinturita El Grupo Happy Aquí en Down the Bech Muchachos Buenas noches Miren, le tenemos una sorpresa De parte de RMM Noelia, por favor Acércate acá ¿Cuál es la sorpresa para los muchachos? Y preséntame ¿Quién te acompaña, por favor? Hola En nombre de la compañía RMM Y Merengazo Record Le queremos dar entrega Al Grupo Heavy Por las 50.000 copias Estamos bien orgullosas Que me salgas de la familia Este es el disco de Don Platea El disco de Don Platea Gracias, bueno, felicidades muchachos, disco de Platino, ya, tan pronto, Ave María, disfrútenlo. Y a los creadores también del grupo, a nuestra casa, a nuestra hora, a una pausa y regresamos con el primero. Y a los creadores también del grupo, a nuestra casa, a nuestra casa, a nuestra casa.